Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El expresidente hondureño, Seban Agloriaba de ser un fiel aliado de Estados Unidos en la lucha antidrogas. Presidente de Honduras 2014-2022, al cual le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó presionada por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso. Al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Este abogado, derechista de 55 años, sabrá el próximo 26 de junio si tiene que pasar el resto de sus días en la cárcel. Como presidente, podría haber hecho el bien, pero optó por su beneficio propio. Argumentó la Fiscalía, que lo llevó al banquillo de los acusados. El juez Kevin Castell ha tomado la decisión de denegar esta petición que ha hecho la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en el sentido que se repitiera el juicio por algunas dudas que han encontrado. Abogado Marlon Duarte, ¿cómo interpreta esta decisión del juez Kevin Castell allá en Nueva York? Bueno, a veces las situaciones en cuanto a los juicios federales son tan fáciles de predecir. O sea, no necesitas ser expertos para determinar cuál va a ser el fallo en estos casos federales. Pues mucho menos las peticiones que se le pueden hacer al mismo juez que te condenó. El mismo juez no se va a dar con la piedra en los dientes y va a determinar, repetir un juicio. Se rechaza la moción del demandado para un nuevo juicio. Así es ordenado, señala la resolución del juez Kevin Castell. Con la determinación de Castell a Hernández, se le cierran las puertas para repetir su juicio. Aunque una vez que se ha condenado el 26 de junio, Hernández tiene la posibilidad de entablar una apelación en la Corte Segunda de Apelaciones de Nueva York. Como lo fue el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado y la condición que él tenía como expresidente de este país. Ya, eso es lo que se me... Si ustedes vieron que inclusive estaba pidiendo la defensa que se postergara el fallo, pero la imposición va a ocurrir, parece que todo está cronológicamente bien preparado, bien establecido, porque es causalmente ese día 26 de julio, es el día internacional en contra del tráfico ilícito de drogas. Entonces, parece que este debe hacer una sentencia ejemplarizante a todos los mandatarios y todas las personas de todos los países, a los cuales tiene, por decirlo así, una supremacía el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. En el fallo, Cáster establece que el demandado afirma que tiene derecho a un nuevo juicio por dos razones. Primero, él sostiene que la testigo del gobierno Jennifer Tau, de la agencia anti-drogas DEA, engañó al jurado al testificar que el tráfico de sustancias ilícitas a través de Honduras subió durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, cuando en realidad bajó. Y el gobierno enfatizó este testimonio durante su resumen de refutación. En segundo lugar, indica la resolución, sostiene que el lugar de juzgamiento en el Distrito Sur de Nueva York estuvo inapropiado. Mismo el juez Cáster reitera que no se repetirá el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Noticeros hoy mismo, nosotros lo informamos desde el pasado 12 de abril, hace que casi un mes, casi un mes. Noticeros hoy mismo se adelantó y les confirmó a todos ustedes que no iban a aceptar esa solicitud del juez Kevin Cáster. Pues bien, hoy se ha oficializado. La petición del expresidente de un nuevo juicio se hizo con base en la regla 33 de las normas federales de procedimiento penal. Establece que el tribunal podrá dejar sin efecto cualquier sentencia y conceder un nuevo juicio, si el interés de la justicia así lo requiere. No es tanto el que le echa y se respeta, yo pienso que es bajo una condición de educación. Lo que pasa es que en Estados Unidos los juicios federales, cuando usted lo acusan federalmente y usted se atreve a someterse a un proceso de juicio, pareciese que usted está desafiando el sistema penal del país más poderoso del mundo. Es decir, para ellos su investigación es implacable, la imputación de hechos es real, por lo tanto usted no le queda otra. Aclara que un tribunal del distrito posee amplia discreción para conceder un nuevo juicio, pero debe ejercer una discreción con moderación y en las circunstancias más extraordinarias, y solo para evitar lo que se percibe como un aborto espontáneo. Había conversado antes, no sorprende, no la decisión del juez Castel, sabíamos que iba a denegar, ha bateado todas las solicitudes anteriores de la defensa y no iba a ser esta la excepción. También argumentó que el alegato de la defensa de que la señora Jennifer Toll presentó información falsa no fue debidamente comprobada por parte de la defensa de que esa información era falsa y tampoco se comprobó de que esa información fuera determinante a la hora de establecer el veredicto del jurado. También dijo que el argumento de que el juicio debía haberse llevado en Florida y no en Nueva York no fue presentado a tiempo, por lo tanto también lo denegó. Entonces no hay un nuevo juicio, por lo menos en esta instancia para el señor Juan Orlando Hernández. Queda todavía firme, queda firme también la sentencia, la lectura de la sentencia que será el próximo 26 de junio, que es la próxima fecha donde sabremos ya de cuánto tiempo será la condena del señor Juan Orlando Hernández. Y bueno, queda el recurso de apelación que a partir de la fecha de la sentencia tiene la defensa 30 días para poder presentarlo a la próxima instancia. La prueba definitiva para una moción basada en la regla 33 es si permitir que se emita un veredicto de culpabilidad, además debe haber una preocupación real de que una persona inocente pueda haber sido condenada. El expresidente hondureño, presidente de Honduras 2014-2022, al cual le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó presionado por Washington en 2012. Bueno, es un recurso que tiene toda persona imputada, un recurso que tiene de apelar a la siguiente instancia. Esto ya no es el juez Castel, es una instancia superior, ya es la corte de apelaciones. Y si esa sentencia también falla, todavía podría recurrir hasta la Corte Suprema, como los recursos iguales que en Honduras también tienen todos los imputados. Sabemos que el señor Tony Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez también apelaron a sus condenas y la corte de apelaciones les denegó el recurso. Entonces, si nos vamos por ese antecedente, pues ellos podrían no prosperar el recurso de apelación. Pero creo que en este juicio particularmente tiene elementos mucho más sólidos el señor Hernández para poder por lo menos argumentarlo, vamos a presentarlo. No sé si va a proceder o no va a proceder, pero sé que tiene todo el esfuerzo ahora de su equipo de defensa que ya no está, parece el señor Raymond Colón, solamente la señora Sabrina y Renato Estabile. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.